¡Hola, espartanos! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Primero Hombre, Luego Amante. Este capítulo número 38 va a tratar de lo siguiente. ¿El físico importa para ligar? ¿Es fundamental el físico para ligar? ¿Henry Cavill tiene las mejores mujeres del mundo? ¿O si eres un Chris Hemsworth, ya tienes éxito con las mujeres? Entonces, vamos a ver aquí ahora mismo en este canal, ¿ok? Así que bueno, muchos hombres, he visto que incluso me han escrito, me han dicho Oye, no sé por qué enseñas a ligar, el físico lo es todo, jamás estarían con un hombre feo, horrible como yo. O cuando doy un consejo me dicen, oye, pero ¿cómo harías con un hombre que es así feo como yo en todo el sentido de la palabra? ¿Qué es horrible? ¿Qué haces? Y te voy a decir, voy a responder a esas personas que se creen feos. Si eres feo, pero feo, mira esa parte. Si te consideras alguien feo, mira estos minutos porque este mensaje va para ti, crack. Si te consideras feo, ya perdiste. Ya perdiste el partido antes de jugarlo. Es como ir a boxear sin manos, porque ya perdiste, ya te consideras feo. ¿Qué haces? Si te consideras feo. Bueno, pero déjame decirte que conocí hombres muy feos con mujeres. Así que, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasa acá? Es que el problema no es que seas feo. El problema no es que seas feo físicamente, ¿no? El problema no es que seas un, no sé, un cocodrilo. El problema es que te sientes feo. Y si tú te sientes feo, entonces el juego se acabó. No hay nada que hacer contigo. Así que hay que saber diferenciar ese tipo de cosas. Si es que eres feo en realidad, o te consideras feo. Si te consideras feo, se acabó. Ya no hay nada que hacer. O si quieres cambiar, si quieres de verdad tener resultados, comienza a trabajar esa mentalidad. Porque la belleza, hay un lado que es objetivo, que trata de la simetría del rostro y todo ese tipo de mamadas, o algún cierto estereotipo de lo que se considera por ahí el feo bonito. Pero en realidad hay mucho lado subjetivo. ¿Y a qué me refiero con eso? Las mujeres califican el atractivo físico del hombre mediante muchas veces sus experiencias de su vida, el tipo de hombres con los que se ha relacionado anteriormente, el tipo de hombres que frecuenta. Entonces, hay muchas variables para decir que en la belleza es subjetiva en realidad. Una mujer te puede considerar un hombre atractivo a pesar de que seas feo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que sí, la belleza importa. El físico importa. Pero no lo es todo. Es como cuando tú estás en un videojuego y tienes, necesitas llegar a cierto puntaje. La belleza te va a dar más tres, más cinco, dependiendo de la mujer. Pero no te garantiza que vas a ganar el juego con ella. ¿Me entienden? Así que la idea es que, ok, la belleza importa. El verse bien importa. Sí, pero no lo es todo. Te va a ayudar. Y aquí hay un libro que se llama Attraction Displaying. El autor me olvidé. Pero te explica que, ok, la belleza importa, pero es solo un primer paso. O sea, un hombre atractivo se le va a hacer más fácil, tal vez, poder iniciar una conversación con una mujer. Pero de ella mantenerla es otra cosa. Y a muchos hombres, esta vez, le va a costar un poco más iniciar la conversación con una mujer. Pero de ahí les va a ser fácil mantenerla. Porque pueden ser carismáticos, pueden ser divertidos, pueden contar los mejores chistes del mundo. Y créeme, la comedia es un buen recurso para generar atracción de una mujer. Una mujer siempre se va a sentir más cómoda. Y la comodidad es importante. Si quieres tener una interacción con una mujer, si es que tienes un buen sentido del humor. Las mujeres se sienten atraídas por un hombre con un buen sentido del humor. Y a los hombres les gustan las mujeres cuando se ríen de los chistes de uno. Nadie se ha puesto a pensar eso, pero sí, que hay datos estadísticos de que sí. De que sí a los hombres nos gustan las mujeres que se ríen de estos chistes, de nuestras bromas. Hacen que nos gusten un poco más las mujeres. Y así a las mujeres también les gustan los hombres que las hacen reír. Así que como te das cuenta, todo va sumando. ¿Y qué cosas más suman para poder generar más atracción? Para poder verte más atractivo. Ya vimos la belleza física, que sí importa. Pero te da un más tres, más cuatro. Y también te puede dar un más dos, por ejemplo, la proximidad. Cuando yo estaba en Colombia, ¿qué pasaba? Que yo conocí a una chica. Yo recién llegaba así y yo sabía que solo me iba a caer un mes. La cosa es que ella estaba muy atraída cuando la conocía. Pero después la interacción se caía. ¿Qué pasaba? Que ella le era más cómoda salir con el amigo del barrio. Con el chico del barrio y conmigo. Porque conmigo no iba a generar esa estabilidad. No se sentía tan segura porque yo sabía que era un peruano que me iba a vivir en cualquier momento. Entonces ella prefería salir con el chico que vivía del barrio, vivía cerca. Y era algo que me costaba competir. Obviamente sí salió con otras mujeres. Pero sí fue una limitante que tenía unas cuantas veces. Y me di cuenta de eso, no siempre, pero me di cuenta unas cuantas veces que la proximidad es importante. Que ella se sienta próxima o que se sienta que vive cerca de ella, que está cerca en su entorno. Por eso es que se da el clásico Brian que está con la chica bonita del barrio. Porque la chica bonita del barrio va a estar con el chico de ahí cerca porque se siente próxima. La proximidad también es un índice de atracción. Te da un más dos, más uno por ahí. Entonces sí funciona. Sí, sí es parte de, sí influye. Otro factor más es la similaridad. Es decir, qué tan similar te sientas, qué tan similar te veas con la otra persona. Por ejemplo, la similaridad física. Es decir, si ella... Por ejemplo, vamos acá, se va a notar medio racista, pero... Si es que ella es de piel oscura y está acostumbrada a parar con gente también de piel oscura, va a sentir atracción también con hombres de piel oscura. Y también viceversa. Entonces pasa. Hay datos estadísticos en ese libro que demuestra que las mujeres así sienten atracción. También por ese tipo de hombres así. Entonces también es parte de él. Obviamente, al decir datos estadísticos, me refiero a que no el 100% a las mujeres. Estamos hablando acerca de un 40%, 45%, pero obviamente es la mayoría. Con respecto a las otras alternativas que te dan. Y por eso es que hay que verlo de esa manera. Igual como el atractivo físico también. Es una estadística más. Entonces por eso es que nada es absoluto en esta vida. Nada es absoluto. Por eso para la gente que habla de hipergamia, la hipergamia también es un dato estadístico, crack. No es una ley de la física. La hipergamia es así. Hasta hay un grupo mayoritario de mujeres que se enfocan bastante en la hipergamia, pero hay mujeres que no. Entonces no se coman ese cuento de la hipergamia y se ponen a decir, no, puta, las mujeres son hipergámicas, por Dios. Entonces también está la similaridad con respecto a los gustos, con respecto a los lugares que vas. Por eso es que una mujer, por ejemplo, que va a un gimnasio, una mujer fitness, se va a sentir atraída por un hombre que también es fitness. Un hombre que también le gustan los videojuegos, una mujer gamer, va a sentir atracción por un chico que también es gamer. Entonces esa similaridad también influye dentro de la atracción, que te da un más tres, más cuatro. Así que como le estuve explicando, todos esos factores vas sumando. Y la idea es que para que tú puedas generar mayor atracción, porque al fin y al cabo los que están viendo este capítulo quieren generar mayor atracción en las mujeres, es que puedas tomar todo lo que está a la mano, todo lo que está a tu alcance. ¿Qué es lo que está a tu alcance? ¿Qué es lo que tú puedes cambiar? ¿Qué es lo que tú puedes mejorar? Y trabájalo. Si es que, por ejemplo, te gustaría salir con mujeres fitness, ve al gimnasio. Me parece ilógico, me parece incongruente en hombres que quieran salir con una mujer fitness, esos tipos de fitness que tienen 50.000 seguidores, y simplemente se ponen a ver series en Netflix comiendo Kentucky Fried Chicken o comiendo porquerías. No tiene sentido, no eres digno de ese tipo de mujeres. Esa mujer tiene un estilo de vida muy interesante, no tiene su oportunidad con ellas. Por eso es que si de verdad te gustaría salir con ese tipo de mujeres, trabaja en ello. Comienza el gimnasio, comienza a frecuentar esos lugares. Eso es fundamental. Eso está en mi capítulo que digo, ¿Cómo conocer mujeres? Ahí, te lo dejo acá arribita para que lo veas. Entonces, si tú no eres un hombre, te gustaría salir con una mujer, por ejemplo, con una mujer que sea viajera, que le guste los viajes, pero tú solo estás en una ciudad. Comienza también a viajar. Comienza a frecuentar lugares donde puedas conocer más mujeres viajeras. Y eso lo descubrí, por ejemplo, cuando yo estaba viviendo en Playa del Carmen. En Playa del Carmen conocí mucha mujer de diferentes lugares del mundo. Y ahí me di cuenta que me gusta mucho la mujer que le encanta viajar. Es como que me pareció atractivo en una mujer así. Y es parte, ya se ha vuelto parte de mi estándar, una mujer que viaja. Me gustan las mujeres que viajan. Me encanta. Y es parte de él. Entonces, ustedes identifiquen qué es lo que pueden hacer o qué tipo de mujer les gusta. Qué cosas pueden hacer similar y trabajen. Está el gimnasio, el trabajo, el estilo de vida, gustos. Entonces, si te gusta la chica gamer, si te gusta bastante los animes, probablemente vas a tener mayor afinidad con mujeres que también les gusten los animes. Y sí hay mujeres que les gusten los animes, lo digo por experiencia. Pero si ustedes no se presentan antes de la oportunidad, va a ser complicado. Así que bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Espero que hayan entendido lo que influye bastante en la atracción. Si es que verdad el físico importa o no. Ya se han dado cuenta que el físico sí importa. Pero es una parte de toda la ecuación. Es solo una variable más. ¿Que la puedes trabajar? Sí. Pero el problema es cuando tú piensas que te juega en contra. Cuando te consideras feo. Deja de considerarte un hombre feo. Tú jamás te vas a considerar feo hasta que empieces a conocer mujeres que de verdad puedan gustar de ti. Y sí puede haber. Pero si es que también eres una persona desaliñada, que no se arregla. O sea, muchas veces los hombres son feos no porque sean físicamente, sino porque ni siquiera se arreglan. No se bañan. No se cortan las uñas. Detalles que de verdad te suman. Así que busquen sacar lo máximo de ustedes. Busquen sacar el máximo potencial. Puede tal vez ser feo físicamente, pero si te arreglas, si te vas a un buen barbero, si te compras una buena ropa, te enfocas a vestirte bien, haces que te entalle bien la ropa, todo eso va a sumar para que pasar de un 3 a un 5 a un 6. Y se puede hacer eso. Con los hombres que lo hacen. Y les funciona. Y esa es la parte en que tú puedes trabajar. Es la parte que tú puedes controlar. Y en eso puedes enfocarte. Esa es la tarea que te dejo, crack. Y no se olviden de seguirme en Instagram como soyancarlosms, donde doy más consejos. No se olviden de seguirme, bueno, de suscribirse al podcast Primero Hombre, Luego Amante en YouTube. Este video para que lo vean. Y también no se olviden de que estoy en Chile actualmente. Si quieren asesorías en Chile, escríbeme al inbox. Soyancarlosms. El próximo mes estaré en Argentina. Y en diciembre estaré en Perú. Para la gente de Perú, escríbame. Si quieren asesorías uno a uno conmigo para poder ayudarlos. Así que bueno, cracks. Espero que les haya gustado este capítulo. Y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.